El incendio en Santa Fe de Pejiballe fue el número 12 que atendió el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón en lo que va de 2020. En comparación con el mismo periodo en 2019, la cifra de atenciones tuvo un leve incremento. Este año tenemos 12 incendios estructurales atendidos al día de ayer y en comparación al año pasado teníamos 10. Es una comparación bastante similar. Las casas encabezan la lista de incendios estructurales que se reportaron en este 2020 en el Valle del General. Sí, la mayoría de estructurales que nosotros atendemos, podemos decirle que más del 90% son en viviendas. Los expertos reiteran el llamado a la precaución para evitar que el esfuerzo de mucho tiempo se vaya en cuestión de minutos. La prevención empieza en nuestros hogares. Con el paso de los años y con los cambios de los reglamentos y leyes, más que todo constructivos, se ha visto una mejora en cuanto a los sistemas eléctricos, que era uno de los aspectos muy importantes que causaban los incendios en viviendas. Eso ya ha mejorado bastante ya que el Código Constructivo exige a los profesionales en construcción las medidas y los tipos de sistemas eléctricos que tiene que tener la vivienda. En los casos atendidos hasta el momento, ninguno reporta pérdidas humanas.